Música 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 Hey como estan amigos de youtube Soy yo Xmai O GRR Como ustedes lo quisieron decir Música Ay nanita Y bueno, comenzamos Con un gameplay general real Que si, he de decir que esto ya esta bastante Avanzado Pero no quita el hecho de que va a ser una gran aventura Entre comillas Todo depende que addons le vayan agregando al Servidor El servidor de una amiga Bueno, mi amiga me invitó y dije Pues no tengo nada mejor que hacer Y Este De Gentleman que ustedes conocen Swordflame y Dracox están en el realm De hecho subió un video donde hubo un evento precisamente De Skyvlogs de este precisamente el mismo realm Y que Termino con un Wither en el equipo Contrario y mojado por Dracox No se deje Me dejo me echo la prueba Pero perdimos De todas formas quedamos con el tercer lugar Y no mal me acuerdo Y pues Vemos aquí Técnicamente es un realm de supervivencia No tengo ni idea en que dificultad está Tengo entendido que esto va como por el Difícil Creo No estoy seguro Y pues Más que nada es para que ustedes También junto conmigo vivan algunas aventuras que Tendremos y hemos tenido por aquí Créanme Zomba Y pues ahorita estoy aquí en una mina Pronto les muestro de mi casa Que si Está en proceso Porque no uso hacer solamente esa cosita Y en estos materiales precisamente para construcciones que quiero hacer alrededor del realm Y pues la neta miren Yo los puedo invitar al realm Pero me colgarían si meto a troll Y así es que no me quiero arriesgar a eso Si fuera mío Pues chance y si me arriesgo en la juego Pero viva como luego son de troll De preferencia me la aguantaré De preferencia me la aguantaré Y dirán Es que no tenías la skin de Mandalorian ¿No? Si pero Pero viva Si yo quería iniciar En el realm normal Con el sin normal Y ya después me pondré la rimanda Y si bien va Agregame el addon de Grogu Espero que así A ver si ven Este video Pongan A ese maldito Grogu Lo necesito Y lo deseo Y bueno Pues ni más Estamos aquí Chicando Recogiendo lo más que se puede De hecho es una Entre comillas Sinina Que he estado haciendo Desde todo este tiempo Nada fuera del otro mundo Honestamente Perdón 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 La calidad con la que he estado grabando A ver Es que he tenido mucha dificultad Uy Pues Y pues Mírame aquí Tratando de grabarles algo diferente Para su entretenimiento Y pues Y pues Si pregunto por estos dos soquetes Poncho Bueno 4Frame Y Dracox Han de estar cada tiempo superi De hecho 4Frame Esta conectado A ver Si Esta conectado Y Dracox Se esta transmitiendo Creo Talmente ahorita En el canal de Facebook En el canal de Facebook Perdón Planita Yo no puedo Jeje También es una porquería Madre El Zopa Fue asesinado Por un son Es decir Que tampoco conozco A A muchos de los Del servidor Así es que Perdónenme la vida Si no les puedo decir Quien es quien De hecho Al Zopa Creo que lo voy a terminar Porque Se ve como Un estilo De verdad Y Es más Lo proponemos El Tero Nada más Deje el pico Más Y Pues La verdad es que Invitaría a muchos amigos O Básicamente a más amigos Pero No todos se prestan para jugar Minecraft, de hecho mi plan era de hacer a otros, al menos que sean de confianza pero pues ni una sorpresa, si preguntan que era esa cosa, es parte de los addons que ingresaron que por cierto yo tampoco estoy al tanto, mi trabajo no me deja estar muy al pendiente del grupo de chat que tenemos, de hecho creo que ahí vienen los sopas, en varias minas así es que claro, si ustedes desean, puedo seguir trayendo las vivencias que tenemos en el LAN, los eventos y todas esas cosas cada que me conecte la verdad, porque si les soy sincero, si tengo bastantes ganas de grabar y espero que esto se grabe decentemente Simón ya se nos va el queridísimo Swartflin, el Ponchas, que viva el Poncho Amén Perdón si me quedo callado, me concentro demasiado y pues, como les decía, esto lo voy a ir subiendo para últimamente, también depende de que tanto apoyo reciba porque si, este, no es que sea muy apoyado en cuestión a mis videos, pero pues, más que nada lo hago por entretenimiento sí, quizás para hacer un poco de la pobreza, pero principalmente es entretenimiento hacia mí y hacia ustedes así es que pues, con el tiempo iré mejorando mi equipo y con suerte les traeré dentro de otras cosas Battlefront 2, este, pero la última que salió bueno, ese güey, me lo regaló y de hecho, si bien tengo espacio en mi computadora, si tengo tarjeta gráfica en mi futuro, lo traeré para ustedes y eso, y eso y entre otros juegos más, que estoy tratando en eso, ya me quedé solifluja y pues, esperando que salga todo bien, más que nada por el tema del trabajo y esas cosas ok, ¿qué llevamos? yo creo que iba a salir un poquito más y pues, se me preguntarán también hay muchas cosas que tengo que tocar en este momento una de ellas es que me ha ausentado durante este tiempo por lo mismo del tiempo que me ha estado consumiendo el trabajo algunos otros compromisos y más que nada el hecho de que la computadora la tengo que compartir a pesar de que la tengo que compartir por clases, ya saben, pandemia y todo eso y pues, no siempre la tengo disponible así es que pues, es eso y hay veces las que quiero grabar o las que no quiero grabar y también hay cosas que no sé qué grabar así es que, puedo reaccionar a videos que ustedes me manden sin tanto problema yo lo subiré igual, algún juego que me recomienden que juegue de preferencia que esté gratuito de momento porque es lo único que puedo conseguir de momento no tengo ahorita de capital para eso y dentro de unos cuantos meses también me estaría mudando de casa así es que durante este lapso de tiempo también me podría ausentar sobre algunas otras cosas como el proyecto de Battle of Nightmares si se estará actualizando solamente que de momento se pausó debido a que ya al menos sacamos algo necesitamos más material necesitamos más ayuda porque la verdad es que es un proyecto bastante grande y con suerte saquemos algo hasta incluso online que la verdad es que viendo cómo se desarrollan las cosas con con Manda Chalk porque es con él con el que nos está haciendo el proyecto y con Chucho Ryu pues chance y saquemos algo mejor no prometo nada ya que pues la última vez que prometí algo me tardé demasiado en cumplirlo cuatro años así es que con suerte lograremos algo y siento que estoy repitiendo muchas cosas y claro obviamente también el anime All Stars eso es un proyecto que quedó muy pausado desde un chingo de tiempo ¿cuál es la buena noticia de eso? es que ya tengo mucho porcentaje avanzado de ese juego muchos sprites que estaba haciendo del juego se me terminaron perdiendo en la otra computadora que como algunos sabrán me robaron cuando trabajaba de guardia de seguridad me robaron una computadora y bueno es un un capítulo de mi vida muy chisto un compañero de seguridad me roba la computadora la seguridad te roba en México ¿cómo creen? y pues que otra cosa puedo comentarles al respecto del cómic del cual estaba trabajando ya había o bueno había porcentaje ahí trabajado de hecho debido a mi sojera de dibujar a Maro y la de Dracox al apoyarme en la edición del dibujo pues terminamos decantando porque le hicieran sprites que es algo que a mí se nos activite bastante ¿qué pasó con esto? digamos que también se perdió todo ahí en la laptop y básicamente lo único que quedó fue un boceto del inicio del cómic porque si hay un boceto precisamente se los podría estar dejando aquí en pantalla y que la verdad sí estaba planeando mucho con eso incluso ya estaba sacando los sprites precisamente para conseguir algún animador o yo mismo aprender cómo animar eso y hacer precisamente la animación con los sprites debido a mis limitaciones que después no es que dibuje muy bien la verdad honestamente me considero un bajo del promedio aunque muchos digan que dibujo bien la verdad es que yo no considero eso he conocido mejores personas que dibujan mejor que yo me hace solita es una muy vieja amiga algunos habrán que ver es alguien que pueda mencionar mucho pero sí básicamente he visto mejores cosas y la verdad yo no me considero altera de Dios para dibujante y pues todo eso se perdió y la verdad es que tanto Dracox y yo lo discutimos de hecho en el video que hice del evento de Sky Vlogs que al final no se grabó del todo bien terminamos terminamos grabando mal el audio bueno yo lo terminé mal grabando y pues quedó como que era pero si en ese video se supone que comentábamos qué pasó con lo de Connie y cuál era nuestra postura ante ello más que nada la mía la verdad y pues la verdad es que no es muy grato volver a empezar desde cero y la verdad no queremos tenemos las ideas tenemos todo ya ordenado pero realmente no es algo que queramos volver a hacer de nuevo o sea si queremos hacer el cómete pero no queremos empezar de hacer el cómete así es que si alguien nos quisiera apoyar con el tema del dibujo porque honestamente es lo único que ha retrasado este proyecto pues con gusto podríamos aceptar su ayuda y en un futuro distante compensárselo porque la verdad es que si eso ayudaría a impulsar más digamos el canal y todo en general digo después de todo la historia personajes diseños y demás van de parte lina la edición de dibujos podría salir de parte de Dracox y obviamente el dibujo principal vendría de pues que nos vaya a apoyar pero la verdad no es a la de huevo no quiero que me hagan todo yo obviamente haría lo que es el guión la historia diseños todo lo que conlleva y ya nada más sería la cuestión de alguien que nos apoye con lo que es el dibujo principal movimientos casetas o bueno formar o darle forma al cómic porque la verdad es un proyecto que lleva bastante por no decir mucho igual lo que he estado también desde que yo a segundo de secundaria y actualmente ya incluso salí del bachiller así que si es complicado decir que no nos hemos tardado porque si escucharon esto esa fue mi celular y pues honestamente solo sería eso realmente tenemos mucho avanzado aún conservo muchos de los diseños plan de las pagas temporadas etc y de momento pues ese era el plan no salió del todo bien es lo que les compré si es que si alguien quiere apoyar por favor adelante se los ruego si pueden notarlo incluso cuando estoy grabando solito me comporto un poquito mal cuando estoy con mis amigos soy un soy de su madre total de su madre pero otro momento me estoy comportando que yo no sé y creo que ya me perdí ya me perdí no no me perdones a la madre no aquí ya estuve que raro que raro ah ya se ah ya vi a la madre y pues si esa es la historia de cómo es de trágica vida por cierto ahorita mismo les voy a enseñar cómo es la casa el plan que tengo para allá y un pequeño tour por todo lo que es el real y hasta dónde llevamos y no conozco todo honestamente no he explorado demasiado hemos ido al infierno y yo he salido por allá pero no no he explorado bien miren este de hecho es un puente que estoy haciendo obra negra que va a ir a la calle se la ven así pero este es un puente que precisamente se dirige hacia el inicio del real falten muchos detalles pero justamente lo quiero cambiar totalmente esta vez mi casita mi primera casita nada de mí cómo se metió este cabrón acá bueno no importa y aquí estoy planeando hacer una conexión hacia la segunda parte de la casa eso no si como podrán ver ya avanzamos bastante quería empezar esto de grabar antes pero no tenía como grabar realmente oves ese y el auto catcher no es que me grabaran muy bien de hecho estoy grabando con acción y es el único que me va decente de hecho pueden ver aquí ya tengo hasta aldeanos curados gracias a sword plane y algunas cositas acá que fue lo primero que quise hacer honestamente si me adelanté más en mi casa que fue mi prioridad antes de picar tengo lobos ya sabrán por qué se llama así la cocina por alguna extraña ah no yo me acuerdo que le hice mi jardinería mi herrería que el caldero lo dejé allá aquí ya sé esto es parte de la entrada de la segunda parte ya verán después cómo quedan y patrón trasero mis cosechas de hecho nunca lo terminé mi portal mi sauna que no terminé o bueno creo que no hice bien debería estar saliendo humo de ahí pero qué tacho de hecho qué carajo es eso hay es un zorro por aquí tenemos las casas de los vecinos hay cosas que ellos ya avanzaron más tiempo digo se conectan más seguido que yo como pueden ver ya tienen hasta gatos estos son corrales esto es un cerdo ok ok debo de decirles que hay reglas que nosotros no podemos romper por ningún motivo así es que me voy a abstener de abrir cualquier cofre exceptuando ese que fue ahora sí que por costumbre no voy a entrar a sus casas y nada así no sé es para que vean y se familiarizan un poco con el servidor porque con chance y suerte puedo grabar con ellos y es que lo desean así este güey que hace ahí bueno ahorita no estoy en condiciones de empezar un asalto la verdad es que esta casa me gustó al menos de parte de su entrada es toda una maravilla 7 hojas después así es que pues la verdad vamos a tratar de entrar a su casa que es la que más me llama la atención no voy a sacar nada que quede y que conste voy a nada más abrir la puerta porque es lo único que me gusta oh ¿qué pasó? bien divino me encanta bueno salgo de hecho vamos a la casa de poncho ese güey es el vano les digo ellos ya lo tienen más avanzado de hecho uno de ellos es el admin espera la das admin por cierto y vamos a ver la casa del poncho de hecho ese árbol de allá es la casa de la de la de la de la nunca la terminó dice el güey que es lo de la de la de la mamá de este hijo de chan 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 todo esto es parte del real de hecho hay muchas cosas que ya estaban ahí que mierda es esto uuuh hijo de sumerdo no 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 chan chan son chan 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 A donde lo hago, hijo de, hijo de. Uy, 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 uy. Uy. Les digo, hay cosas que agregaron. Son addons que me dio idea de qué madres se agregan. En la casa de Poncho, vamos a vernos un tour. Poncho, si ves esto, no me robé nada. Te lo juro. Ay, el bastardete se hizo un aldeado, wey. Uy, cambio rascual. Perugado. No, no, espera, esto ya está. Ah, mirá. Mamonquito, wey. Ah, salaba un gato. Es un horror, pero este, wey. Como si le hubiera que cambiara. Que suerte. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darnos una vuelta por el centro del servidor. De donde todos salen. De donde todos nacen. De donde todos nacen. Ahí arriba. Creo que es la parte que muchos de ustedes quieren ver. Principalmente por las construcciones que hay. No tengo idea. De hecho, yo medio ayudé, entre comillas. Pero no ayudé. O sea, es una historia complicada. Qué chulado de estructura. Bueno, exactamente. Yo me quedaría con este lugar, pero... No se puede. Aunque voy a robar algunas ideas de construcción. Porque hay algo que yo sí quiero hacer. Que es la segunda parte de mi casa. Vean, este es el centro. Chulada de centro. Creo que abajo hay algo, eh. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. No se puede. Por cierto, si preguntan, nos dicen. No se puede romper nada de lo que hay aquí. Así es que... Si ven esmeralda o algo así. Y abstenerse de... Tocarlos. Esta es la gran torre. Ahora sí que a este le podemos apodar el monte de Gordiano. Aquí había una katana. Alguien se robó el mango. Nunca llegaron a la conclusión que, pues, la neta. Qué mal pedo. Vamos a subir un poquito, ¿no? Aquí de hecho los jugadores primerizos. O bueno, los que pueden entrar apenas. Pueden abastecerse un poco. Para empezar bien. Y hacer sus propias cosas. Vamos arriba. Madre man. Madre man. Con el banco. Alguien. Maman. Donat. No sé quién pasó por mi. Pero no entende que luego dejan hecho un desmatch. Uy. Vamos a ver. Ja ja. Soy el atmos. Oh, no. A ver, seguí el atmo Y arriba tenemos Supongo que esta es la cocina Realmente no soy muy bueno distinguiendo esas cosas Y al menos estos son los pisos de la torre principal Donde se puede grabar este O bueno, empezar su camino en este área Claro, dos Que lleguen a aceptar porque Honestamente no creo que hay que no Más que nada la confianza, ¿no? Y hay que abrir un cazoteco Y menos por acá Por aquí Y pues un dragón Como tenía que faltar Creo que detrás del dragón había un portal Había, creo que está roto No, no, no Watchen el paisaje, homies Y por aquí Un dragón Un dragón Un dragón Este... No, es la que sigue La que yo quiero Ejem Copiar Para mi No lo ha pasado Ay, que mi madre se ve Mmm, interesante Perfecto, 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 me gusta, me gusta Hay muchos cosas que no he visto realmente Así sé que estaban aquí Pero no las he explorado en su totalidad No las he visto al dragón principalmente Y bueno Verlas ahorita con ustedes perfectamente Ay, nada más Así ver, se estaba en la catana del otro lado La verdad es que algo así me vendría bien en la casa, me haría de paja madre Y luego del otro lado tenemos ya lo que son las casas de relaciones, de hecho están por allá Y ahorita quizás las veamos, si es que llego tan lejos es porque en el H7 es bastante peligroso Todo un reto sobre ello, bueno la verdad es que en los grandes pero si te mueres tres veces y no empiezas bien Y si, es una envidia, una envidia tremenda que creo que tiene así avanzado y yo por trabajar mi vida y avanzado a mi madre Mira, esta es la casa de los niños, ya la habíamos visto Vamos al otro lado, ¡ay! Bueno, sobrevivir, ya te cuento Madre, se murió un conocito Digo, si alguien va a entrar que se comunique realmente con los tradadores del servidor Porque yo no me quiero ser responsable precisamente de que entra un wey que abrumpe las cosas Con las que explotan ya Esta me llama la expresión, nunca he entrado De hecho no voy a entrar, no voy a ver el wey de afuera Me gusta el diseño que le puso este cuate Ah, interesante Este wey es tan fermo, ¿cuánto tiempo? De verdad es que me gusta, me encanta, de verdad Vamos a ver esta parte Vamos a ver esta parte Ay, que chido Honestamente voy a contratar alguno de estos weyes para mi decoración de interiores Me encantó su estilo de construcción Vamos a ver Sí, de hecho Son buenos diseños Honestamente el mío no es tan así porque no he tenido mi tiempo Tenía pensado algo más grande Como pueden saber ahorita les estoy diciendo que voy a engrandecer mi casa Miren nada, este wey se agarró todo un terreno Miren nada, este wey se agarró todo un terreno Ese cereal, no mami Ni watching home Este tiene saqueado el fallo del otro lado No sé como madre se hacen esos dos barriés Pero me gustaría tener uno Y creo que hay más allá pero Ya no quiero llegar tan lejos No sé por qué por el mismo Y pues creo que hasta ahí sería Todo lo que podamos crear del real Si quieren vamos a ver la casa de este wey Pero no creo que sea gran cosa Después no Perdón, 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 perdón No quería hacer eso Perdón, 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 perdón No me estoy jodando Disculpenme Estoy medio wey No, no lo voy a quitar Ah, miren, de hecho ahí hay una casa Y esa no la había visto No sé de quién sea Y ahí estoy viendo otra casa De hecho El grupo es lo único que he llegado a ver Es que está muy comentada esa casa No tengo idea por qué La verdad es que es una idea bastante creativa Su casa adentro de un árbol O realmente no estoy tan enterado O qué tan creativo que haga La construcción Ya a algunos veteranos de Minecraft Quizás se les haga un cliché ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no voy a entrar Ya les dije No me voy a guachar acá, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esta sí quiero entrar tanto No quiero ver qué pega Me encanta, me encanta Está todo limpio por aquí Ahí abajo no voy a entrar Ni ahí arriba Pero bueno, así va su casa Me gusta Honestamente Ya viendo la demás casa Me sentiré mal Vamos a ver La casa del pollo Que creo que ese güey sabe sentir peor Bueno, el collo... El güey le vale madre Todo juego por jugar Según a él Pero no hay días competitivos Y eventualmente porque Uff, papa Se prende la peapa Perdón El bolso Creo que no tenía que haber leído esto. Ya que estamos. Estas vuelven a crecer. Hay un poco de laja en mi compo. Hay un poco de compo en mi laja. Miren, ahí está mi casita. Tiene dos arañas encima. El puente. De hecho ese puente conectará con la casa del poncho y probablemente con los vecinos de acá. Y bueno, creo que eso sería todo lo de la casa. Y honestamente, si no se pone largo camino. Quiero hacer muchas construcciones en mi casa. Como ya les dije, es una casa estilo oriental como la que vimos en el inicio del real. Quiero también darle un toque más épico a este portal. De hecho creo que lo pude cambiar de lugar. Esto cerrar un poquito más. Apropiarme un poco más de terreno. Por allá y por allá. Y obviamente terminar esta zona. De hecho este portal lo quiero hacer estilo Star Wars. Ya sabrás lo que. Y que conecte con la casa que va a ocupar todo este espacio. Rellenar algunos agujeros por aquí. Y con suerte si conseguimos algo para decorar el lago, pues lo haremos. De hecho vamos a viajar bastante en esta serie. Porque si, esto podría ser una serie con tu apoyo. Claro que si campeón. Y pues, creo que hasta aquí lo podría dejar. Digo, este es un video introductorio nada más. Únicamente. Que ya después podemos abarcar más espacio, más aventuras, más viajes. Obviamente con Sword Flame, Dracog si es que se conecta. Y con algún otro de los jugadores del Real. Claro, si se prestan para ello. Y pues, creo que nada más hasta ahí sería todo. Yo por mi parte los puedo dejar así. Con todo lo que he dicho. Con todo lo que han visto. Honestamente espero verlos pronto. Y espero que ustedes también le den apoyo al video. Den like, se suscriban, compartan y todas esas dudas. La verdad es que... Quisiera seguir adelante con el canal. La verdad es que hace mucho que quería regresar. Y creo que esto sería el momento preciso y ideal para volver. Y con esta temática y no tan solo porque realmente no me gusta grabar solo. Pues... es una señal. 11 minutos después. Y... Pues sin más que decir. Yo soy Xmiger para los cuates. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y haz caso a la parte final. Nos vemos. Adiós. Hola soy Mike. Si quieres por favor me ayudaría bastante con una suscripción y dando like al video. También compártelo por favor. Eso me ayudaría a salir de la pobreza. Si, si. Y traesles contenido de calidad. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.